Tranqui, me la llevo tranqui, los hablandores traen en mí y se nota Pero si usted supiera, no me interesa ya no abriera la boca Me mantengo relajado, deben de tener mucho cuidado Yo vengo de la nada, yo lo sé Todo tranquilo, tú sabes cómo está el rollo, con madres Salí adelante desde morro entre las calles Voy sin temerle a nadie, soy de guerrero, carnales Tierra de valientes de mi pueblo, cago a tache Soy el morro Estrada, pura gente brava No me dan bajada, nunca pasa nada Mil gracias pa' mis jefitos, me apoyan desde el inicio Te rezo a Jesús malverde, pa' que nos cuide de niños Yo estoy firme en buenas y en las malas Mis hermanos también mis carnalas Sin reversa echándole las ganas El ayer ya no pasa el mañana Pura gente seria, humilde y sencilla Es con la que diario me mira Puede que les crea todas sus mentiras Claro les duele verme arriba Tranqui, me la llevo tranqui, los hablandores traen en mí y se nota Pero si usted supiera No me interesa ya no abrirán la boca Me mantengo relajado Deben de tener mucho cuidado Yo vengo de la nada, yo lo sé Traigo mis anjudas ahí colgado Muchos me hicieron para un lado Y aquellos vatos que criticaron Son los que ahorita me piden paro Yo soy la oveja negra de la familia No busqué más, yo nada más lo que me merecía Mi madre llegando a casa por mí siempre pedía Cuando rezaba, nunca me olvida Recuerdo a mi abuelo que del cielo me cuida Nunca me deja, a mí me guía Ya ha pasado el tiempo pero jamás se olvida Todo tranquilo, en un nuevo día Mi estilo es bien sencillo Todo tranquilo, no soy presumido Me porto chido Ya saben que rollo conmigo Por eso de poco salgo Tranqui, me la llevo tranqui Los habladores traen en mí y se nota Pero si usted supiera No me interesa, ya no abrieran la boca Me mantengo relajado Deben de tener mucho cuidado Dice Y ahí nomás Palmorro Estrada Mejor conocido como el Rubén Un saludito de parte de él Para toda su familia Estrada Y también a los de los santos Para su carnal La Huerca, Carolina Para su carnal El Chinito y Yaret Para Andrés Mejor conocido como el Placer Para su mamá Para su papá Saludos para todos sus primos y primas Para su tío Y un saludo bien mamalón Para su carnalita Para sus primos Juan Florencio Gustavo Celerino Para su primo Mario Y para su pueblo Zahuatache Guerrero Y para toda la familia Estrada Es la guerrilla mío